Buscando encontrar las fortalezas y habilidades de los vídeos. Esta plataforma de vídeos y el modelo en particular se encuentra actualmente en producción y es solicitado por investigadores en el proyecto LITUSPAP para potenciar el desarrollo de los demás componentes del proyecto. Y como estos componentes seguirán en desarrollo, se necesita saber cuáles son las fortalezas y habilidades con el objetivo de mejorar su implementación en el futuro. El primer caso de estudio tiene que ver con el desarrollo de algoritmos o de experimentos tendientes a proponer nuevos algoritmos de descubrimiento en las comunidades a partir de la revelación de existentes de los recursos científicos. Para esto, los investigadores del proyecto LITUSPAP están utilizando la plataforma de servicio Caracú para acceder a una base de datos pequeña de investigadores italianos y obtener estos datos en función del modelo propuesto por esta tesis de contribuciones personales.